No repartimos las tareas. Tengo más peso en las tareas del hogar. Creo que es algo que se asume culturalmente, que lo vamos asumiendo las mujeres. Intentamos que el reparto sea lo más equitativo posible. Yo creo que ahí lo teníamos bastante bien repartido. Yo sí que exageraría en que es un 90 a 10, por exagerar, vamos. No sé decir si un 50 a 50, pero bueno, cerca. Si él trabaja, yo tengo la comida y muchas cosas listas. Pero si yo trabajo, y aunque trabaje tiempo completo, la comida no es lo mismo ni es igual. Yo hago las camas, los baños limpios, hago todo como mi mujer. Nunca oye en ama, tiene que hacer eso, Aita tiene que hacer eso. Nosotros tenemos una costumbre, que es nos sentamos cuando uno se sienta, el otro se sienta. Ese momento es el que indica que tú estás haciendo las cosas igualitarias. Tengo que asumir que, aunque la involucración en casa es mucho mayor, asumo que la carga emocional y la carga de lo que hoy en día llamamos la agenda social de mis hijas, está toda delegada en mi mujer. Hay, 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 de la baditu, a lo que llamo. O sea, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan si a la verdad, sino que es todo se hagan, se hagan, se hagan, se hagan. Yo sé que ya hacen muchas más cosas, sobre todo en la crianza, sobre todo en el estar atenta. En el aspecto afectivo, sí es cierto que yo asumo más, pero también mis hijas me reclaman más a mí. Procuramos derivar a las hijas también, a que recurran a su padre, pero siempre la primera figura soy yo. Es un hijo que demanda mucho la presencia y el estar en esos momentos se vuelca más hacia la madre. Amar, amar, amar y conectar es para otras cosas, para jugar, es para hacer una manualidad. Digamos que las tareas en casa también estaban muy repartidas, pero esa tarea que era la de la crianza, la del estar presente en la crianza, física y mentalmente, yo la tenía muy abandonada. Yo me podía pasar dos horas en un columpio dándole al columpio y yo con el teléfono en la mano. Pues tengo que gestionar más la acción sentimental de reprimendas, de educación. Que de repente te ves expuesto a rutinas en las que no habías estado, esas rutinas de mañana, despertarte con ella, que te den los buenos días, desayuno, vestir y todo eso, ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, la verdad. Estoy cogiendo cositas, no sé si también aprendiendo de ella, de la situación, de lo que necesita, de sus necesidades. Pero estoy poco tiempo y dice, no, pero si estuviera más, pues mejor. Pero claro, al final eso, todo es finito. Pero diría que somos los mejores padres que podemos ser.